Los detalles del operativo fueron ofrecidos por la vocera del Comando Regional Noreste, Xiomara Arias. Les informamos que miembros de la Policía Preventiva realizaron amplios operativos en diferentes sectores aquí en San Francisco de Macorís, donde fueron recuperadas la motocicleta marca X1000 de color negra, propiedad de la nombrada Luisa Paulino, quien reside en el sector Cristo Rey de esta ciudad, así como también la motocicleta marca CG de color negro y la motocicleta marca Yamaha 3KJ de color negro, las cuales fueron enviadas al departamento correspondiente para los fines del lugar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.